...semanales de ayuda por desempleo. El Congreso no ha podido ponerse de acuerdo para un nuevo plan de alivio por la pandemia. Y sin esa ayuda se estima que una de cada seis personas podría pasar hambre. Los bancos de alimentos ya están saturados. Es posible que con tanta gente necesitada ya nos den abasto. Francisco Cuevas reporta. Rocio Aguilar esperó hoy cinco horas para poder recibir comida. En su casa todos se contagiaron de COVID-19. No hay trabajo. Y esta ayuda es lo mejor que le ha pasado en las últimas semanas. No hemos podido ahora sí que trabajar y pues no hemos podido agarrar también la comida. De costa a costa hay hambre. Y se ven en las largas filas en bancos de comida. La pandemia y el desempleo han dejado a personas como doña Julia sin alimentos.